Víctor García ¿Qué tal? Buenas tardes Tú eres curado neutral Así es En este pre de los poetazos ¿Por qué aceptar ser curado en un evento de poesía? Bueno, fíjate, cuando me invitó Andrés Y luego me confirmó la invitación Ricardo Cartas No solamente me parecía divertido Sino quería yo vivir la experiencia La experiencia de estar como jurado En un encuentro entre tres poetas poblanos Y tres poetas del DF Me toca ponerme en una posición neutral Y creo que me ayuda un poco mi origen Porque yo soy de Chiapas Entonces, si bien tengo un sentido de pertenencia por Puebla También trataré de hacer un trabajo neutral Imparcial para cada banda Y aquí en medio de tanto estudiante preparatoriano Recordando viejos tiempos Sí, recordando viejos tiempos Esta es mi universidad Esta es mi alma mater La Universidad Autónoma de Puebla Y me da mucho gusto que se traigan eventos acá Celebro la actitud de Ricardo Cartas Y la directora de la propia preparatoria Zapata De que se traigan los eventos a la prepa Estamos muy acostumbrados los profesores A llevar a los alumnos a los eventos A la Casa de Cultura A la Casa del Escritor En fin Con el soborno del punto El soborno de la calificación Los alumnos tienen que ir Y a veces no saben comportarse En un recinto como Casa del Escritor Muestran su inconformidad Interrumpiendo a veces la lectura Y me parece bueno entonces Que venga a su territorio la literatura Y yo creo que aquí Se podría gestar no solamente lectores Sino algún gusto por la literatura Yo no dudo que aquí va a haber más de uno Que querrá ser poeta o luchador